Bueno, evidentemente estamos entrando en temporada de vacaciones, entonces tenemos una importante demanda por la verificación técnica. Justamente en los meses de diciembre hasta el fin de febrero, se manifiesta y se va incrementando año a año este volumen de inspecciones. Los costos han sufrido así un incremento del 20% a partir del mes de noviembre, que más o menos los valores son entre autos particulares 905 y vehículos medianos 1.115 pesos. Es importante que los usuarios sepan que pueden venir hasta 30 días antes del vencimiento de su verificación y se les reconoce ese periodo de tiempo que no va a perder porque se le agrega al año de verificación. Entonces de esa manera evita justamente venir en los días pico, ¿no es cierto? Que es lo que está ocurriendo todos los años en esta época. ¿Y qué está manifestando la población? Sabemos que este año ha sido un año complicado para la economía en general, la economía nacional. ¿Cómo están comportándose las personas? ¿Están esperándose el último momento? ¿Vienen a averiguar más que todo? ¿Y después vienen recién a concretar la revisión? Lo que estamos notando es que en este momento se están manifestando hasta un 10 o un 15% de mayor afluencia respecto a años anteriores. Si bien el costo de una verificación, estamos hablando de 905 pesos, es alto, si estamos considerando que el litro de un tanque de Nasta hoy día sale casi 3.000 pesos, no es nada prácticamente por una verificación al año. Así que creo que el usuario entiende eso y prácticamente no hace tipo de reclamo de tipo económico. Ahora, si el auto hay que repararlo, evidentemente va a tener un costo adicional por alguna falla que pueda presentar.